Pero no importa que tengan todo el poder, mire hermano, nosotros fuimos invadidos en 1975 por el ejército americano y el dominicano con dos piedras en la mano se enfrentaba a un ejército, nosotros no le tenemos miedo a nadie, el dominicano mucho menos le vamos a tener miedo a Danilo Medina y sus secuaces Pero le voy a decir una cosa, no hay valor No, sí, 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 lo que pasa es que eso es lo que ellos quieren hacerle creer a la gente, comprando todos sus medios de comunicación Mírate a ti, te han podido convencer, mírame a mí, mírame a ese, mírame a ese, y así hay millones Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene miedo a hablar en República Dominicana Entonces tú esa botella, y tú esa botella, y cómo no Amigo, tú eres dominicano, te invitamos aquí, sígueme hablando ahí Mi pana, dominicano, te invitamos Ahí, doña, lleve sus hijos también Cuando usted ha hecho la marcha, yo siempre lo veo en la tele, a ustedes siempre, la entrevista y eso, pero le voy a decir Frank, mueve, dime Yo quisiera que el señor nos diera la oportunidad de sacarte esos peleaditas del poder Pero es que nosotros lo vamos a sacar del poder Pero es que no, primo, no Se fue Balaguer, oye Pero no hay una oposición, ¿cuál es la oposición? El pueblo ahora El pueblo, bro, está bien, mira cómo quiere Danilo meterse cuatro años más ¿Qué usted dice de eso, digamos? Danilo La constitución la quiere, porque están haciendo una trama para ella Él puede cambiar y lo que sea, pero eso no va a pasar y el pueblo no lo va a aceptar Porque nos le vamos a tirar a la calle Nos le vamos a tirar a la calle a Danilo Medina Y va a estar, y tiene que estar dispuesto a matarnos a todos nosotros Le deseo a todos los dominicanos que luchemos por nuestra soberanía Que estamos secuestrados por el PLD Tenga, amigo, respalda eso, ayúdenos Y lo esperamos el día No, 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 venga, darte un abrazo El día 2 te esperamos por allá El día 2